Buenos días, los mercados europeos abrirán hoy de nuevo con el temor a la bancarrata de Grecia. ¿Qué tal? Buenos días. Es una semana crucial para la eurozona después de otra jornada ayer de pérdidas generalizadas. El FMI... Y continúa la polémica política por la vuelta del impuesto de patrimonio. La mayoría de la oposición rechaza la iniciativa por considerarla injusta y electoralista. El PP además critica que el gobierno... Francia descarta una fuga radiactiva tras el accidente de ayer en un horno de la planta de Marcul. Se considera una... Pues la propia canciller alemana Angela Merkel acaba de rechazar la posibilidad del impago de la deuda griega y ha afirmado que habrá que hacer lo posible por mantener unida a la zona euro. Barack Obama ha hablado también desde la Casa Blanca de Economía, de Economía de su país nacional. Ha pedido al Congreso estadounidense que apruebe cuanto antes su plan para la creación de empleo que incluye obras públicas y recortes de impuestos. Extremadura es la única comunidad gobernada por el Partido Popular que apoya la decisión del gobierno de recuperar el impuesto de patrimonio a petición del candidato Pérez Rubalcaba. José Antonio Monago se... En Portugal hoy empieza el juicio del presunto etarra Andoni Cengotita Bengó acusado de preparar un almacén de explosivos que localizaron en 2010. Las autoridades lusas han decidido juzgarlo antes de conceder su extradición a España por la gravedad de las acusaciones que pesan contra él. 20 delitos relacionados con el terrorismo. Gracias Cristina. Las nuevas autoridades libias se proponen acabar hoy con la resistencia en Benihualid, una de las pocas ciudades aún fieles a Gaddafi. Entre tanto, en la capital, en Trípoli, el líder del Consejo Nacional de Transición se ha dirigido a la multitud en la Plaza de los Mártires. Allí nos vamos. Marían Serén, buenos días. En unos minutos a partir de las 9, los desayunos con Ana Pastor y el análisis de la actualidad, Ana. Buenos días. Y seguimos pendientes del incendio que afecta a la Sierra de Mijas en Málaga y que según las autoridades es probable que haya sido intencionado. El fuego está estabilizado, pero Rosa Correa, Mijas, los bomberos han... Ya sabemos que películas españolas optan al galardón de Mejor Película Europea de 2011. La piel que habita... A las 9 empezaron los desayunos de Televisión Española. Nosotras volvemos mañana. Disfruten del día. Adiós.